o que quieran realizar. Y bueno, vamos a terminar estas cuatro sesiones, en las cuales les he acompañado durante dos sesiones, y vamos a hablar un poco sobre las apps de delivery, vamos a ver el tema de qué tipo de públicos son, por ejemplo, los que utilizan estas aplicaciones de delivery, en las cuales ustedes pueden utilizar, crear una cuenta, y a partir de ahí puedan generar otro canal adicional para que puedan ofrecer cualquier producto o servicio que tengan dentro de ese emprendimiento, ¿no? Y luego de eso vamos a ver el tema de un CRM, que ya les voy a explicar más o menos en qué consiste, y que es gratuito, y así que cualquiera de nosotros lo puede utilizar, pero lo ideal es que todos los conocimientos que yo pueda aprender, o que pueda compartir el día de hoy, lo puedan poner en práctica, y bueno, también recordar para que lo puedan grabar esta sesión, y para que lo puedan compartir, y ya les compartí, y le compartí a Claire, por ejemplo, la presentación, así que esto ni bien finalice el taller, estoy seguro que se lo va a estar compartiendo a todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre lo que veremos el día de hoy, y lo he estructurado en cinco partes, la primera es qué tan importante es el día de hoy, o qué tan importante es el taller del día de hoy, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo sacarle mucha ventaja a todo lo que vamos a aprender el día de hoy? El punto número dos, conocer un poco la situación actual de las apps de delivery aquí en Perú, el tres, ver un poco el complemento de esas aplicaciones, o de toda esa comunicación que tenemos con los clientes, que puede ser un CRM, y el de HubSpot, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir un poco a la práctica, ver más o menos el funcionamiento del CRM, y por último, el momento de las preguntas, ¿no? Traten de que, a medida que yo voy avanzando, por ejemplo, con los temas, traten de colocarlo directamente en la parte de los chats, y bueno, va a ser a la parte final, me encantaría, por ejemplo, interactuar mientras estoy explicando, pero por temas de tiempo siempre lo dejamos para la parte final, y para que se pueda optimizar de mejor manera, y así podemos ver la mayor cantidad de temas posibles, ¿no? Y siempre me gusta empezar esta parte de aplicaciones, o esta parte tecnológica, y haciendo a ustedes la reflexión, ¿no? Diciéndoles, por ejemplo, si alguno de ustedes no vive angustiado por la tecnología, y a raíz de la pandemia, por ejemplo, muchos de nosotros, prácticamente necesitamos estar en constante actualización, porque el cambio tecnológico es muy brutal, ¿no? Es muy brusco. Es decir, nosotros podemos manejar una determinada aplicación el día de hoy, y mañana quizás esa aplicación por falta de demanda ya no existe, y surgen nuevas aplicaciones que involucran nuevos tipos de conocimientos para que tú los puedas utilizar de la mejor manera, ¿no? Entonces, este cambio tan repentino de la parte tecnológica, en muchas ocasiones nos llega a frustrar, y también nos llega a imposibilitar a que nosotros podamos responder de manera adecuada a estos cambios, ¿no? Muchos se sienten atados, otros, por ejemplo, creen que esta ola digital va a pasar, cosa que es imposible, porque si ya ha llegado, en los próximos años esto se va a incrementar, y la demanda a nivel digital de cualquier tipo de negocio va a ser muy grande. Entonces, siempre no trates que la tecnología te anguste, sino que a partir de lo que nosotros vamos descubriendo a nivel tecnológico, tengamos la suficiente capacidad para poder capacitarnos, ¿no? Para poder seguir aprendiendo a manejar todo este tipo de nuevas herramientas que van a seguir surgiendo con el paso de los años, ¿no? A raíz, por ejemplo, de la pandemia. En la pandemia, lo que aceleró es la transformación digital o la digitalización de distintos tipos de negocios, ¿no? Otras empresas no querían hacer este cambio, pero al verse encerrados o al ver que todas sus empresas prácticamente estaban aisladas, tuvieron que crear otro tipo de canales de comunicación, no solamente para su cliente interno, que son sus trabajadores, sino también para su cliente externo, y a partir de ahí capacitar recién a sus trabajadores sobre el uso de nuevas herramientas para que pueda esa empresa sobrevivir, ¿no? Entonces, por un lado, la pandemia ha hecho que ha tenido aspectos positivos y negativos, yo más que todo enfocando en la parte del negocio, ¿no? Lo negativo quizás está en la parte de la sociedad, en que nosotros estamos un poco, nos cuesta todavía aceptar ese tema de que estamos encerrados o que todo el día estamos con mascarillas, etcétera, pero el lado bueno a nivel de negocio ha sido, por ejemplo, que ha ayudado a que muchas empresas entiendan lo importante que es la tecnología para la supervivencia en el largo plazo, ¿no? Y por ejemplo, antes, y esto creo que todos lo vamos a recordar, ¿no? Antes, por ejemplo, las familias, las familias se sentaban en una mesa, perfecto, pero empezaban a conversar, empezaban a conversar sobre lo que le había pasado al padre en el día a día, la mamá quizás sobre alguna experiencia, los hijos quizás hablaban sobre todo lo que le pasaba en el colegio, etcétera, ¿no? Sin embargo, había ese tono de comunicación o se mantenía todavía esa comunicación al interior del hogar, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el paso de los años? ¿O qué pasó con el paso de los años? Nos llegaron las tecnologías y ahora es muy difícil, si es que nosotros hacemos un sondeo muy difícil, por ejemplo, que en una mesa estén prácticamente todos sin el celular, y cuando estamos en una mesa ya quizás a veces hasta se pierde con la comunicación y muchos están solamente concentrados en su aparato tecnológico y no les brindan la debida importancia a la comunicación entre familia, ¿no? A nivel social esto es algo malo, pero si es que nosotros lo enfocamos a nivel de negocio, como siempre digo, es una enorme oportunidad para distintos tipos de emprendimientos para que puedan crear, lanzarse al mercado e impactar por estos canales digitales que ahora, por ejemplo, nosotros estamos utilizando mucho, ¿no? Y que se ha agudizado mucho más a raíz de la pandemia, ¿no? O te renuevas o mueres. Esa es una frase o una filosofía, por ejemplo, de negocio que siempre tienes que tener en cuenta, ¿no? O renuevas el modelo de negocio, o renuevas los canales digitales, o renuevas en cuanto a conocimientos que tú tienes para poder responder de manera adecuada a los cambios, o haces eso, o lamentablemente tu negocio está condenado, por ejemplo, a que cierre, a que no dure en el largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que esto suene radical, es lo que está pasando a día de hoy. Y lo que nosotros debemos hacer es responder a este cambio, en la cual, por ejemplo, estamos en un mundo en que los clientes ahora tienen mayor capacidad de influencia dentro de cualquier tipo de negocio. Si es que, por ejemplo, a un cliente no le ha parecido de manera correcta la experiencia que se ha llevado, por ejemplo, al intercambiar con tu marca, si es que su experiencia ha sido negativa, ya tenemos una mala reputación digital, y si este cliente lo publica en redes sociales, y muchas personas ven eso, ¡Te da la puerta, Leonardo! por la parte de tu marca, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros entendamos este contexto y nos adaptemos. Y a partir de ahí renovemos al nivel de negocio, pero no hay un entendimiento de cada uno de los clientes, ¿no? Y aquí entra el tema de las aplicaciones de delivery. ¿Quién nos habrá dado cuenta, por ejemplo, que cuando sucedió esta parte de la pandemia, este tipo de aplicaciones o este tipo de desarrollo de software que nosotros utilizamos para poder hacer determinados tipos de pedido, estaba en aumento. Pero al nosotros estar netamente encerrados, esto se multiplicó. Se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó, etcétera, ¿no? Entonces, las aplicaciones de delivery es algo que estamos utilizando todos los días. Y a raíz, por ejemplo, del cambio o de esa renovación que exige a los negocios es que muchos emprendimientos quizás al ver cerrado su punto de venta optaron por ese nuevo canal que les ahorraba costos, pero que también les permitía una mayor comunicación con cada uno de sus clientes. ¿Pero qué es una app de delivery, no? En términos simples es la comunicación que un negocio puede tener con un cliente externo a través de su celular. Si es que yo, por ejemplo, quiero solicitar determinado, determinada comida, perfecto, determinada comida, entro a la aplicación desde mi celular, pido esa determinada comida y me está llegando, por ejemplo, a los 30, 40, 50 minutos, ¿no? Entonces, esto antes era prácticamente imposible, no tenías que hacer tus colas, quizás ir al centro comercial, pero que una empresa actúe como intermediario entre un negocio y un cliente ayuda mucho a que nosotros podamos agilizar cierto tipo de procesos y además, o más que todo en este contexto de pandemia, en el cual todo el día paramos prácticamente nuestras casas, o sea, y lo que necesitamos es no movernos de ahí, sino que otros nos envíen cualquier determinado pedido que nosotros tengamos, ¿no? Dentro de esta está, por ejemplo, la parte Globo, está Rapi, ya no está Domicilios.com, que fue prácticamente comprado por Globo, Uber Eats, que lamentablemente en junio del año 2020 salió del mercado peruano a raíz de la pandemia, es decir, no pudo soportar las distintas pérdidas que tuvo esta empresa a raíz de todos los cierres que sufrió, por ejemplo, aquí en el Perú, etcétera, pero son ejemplos determinados de aplicaciones de delivery, ¿no? Lo importante es que en estas aplicaciones y a medida que han avanzado los años, por ejemplo, no solamente se han pedido la parte de comidas o alimentos, que es como empezó estas aplicaciones de delivery, sino que ahora, por ejemplo, más del 40% de las solicitudes de este tipo de servicios son de categorías no comidas, ¿no? Son de categorías, por ejemplo, encomiendas y otro tipo de servicios que nosotros podemos solicitar en cada uno de estos canales, ¿no? Lo más importante es que esta modalidad resolvió un punto de dolor que nosotros teníamos con anterioridad, que era, por ejemplo, que no queríamos trasladarnos de manera física para poder comprar determinado producto y además, ustedes mismos saben, ¿no? La parte del tráfico que hay de ir de un lugar a otro, las colas que tenemos que hacer en muchas ocasiones y todo eso hizo, por ejemplo, que estas aplicaciones tuvieran un crecimiento brutal, y que esto se incrementara a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, una aplicación de delivery nosotros la podemos utilizar como un canal de comunicación extra a nuestro negocio. A la parte que podemos tener un canal en Facebook, perfecto, para poder promocionar o para poder generar contenido a través del servicio o producto que estoy ofreciendo, que puedo tener un canal en Instagram o cualquier red social que puedo crear en mi propia página web, también sería bueno ir probando cuál es el rendimiento o cuál es el recibimiento de nuestro cliente, si es que nosotros, por ejemplo, lanzamos otro canal en alguna de estas aplicaciones, para a partir de ahí generar un ingreso adicional a nuestro emprendimiento, ¿no? Pero, ¿cuál es el perfil de este tipo de público o esta audiencia, por ejemplo, que utiliza estas aplicaciones de delivery? Entonces, lo principal que nosotros debemos saber, gracias a un estudio, por ejemplo, que se hizo en el año 2019, es que el rango de edad que utiliza este tipo de aplicaciones, y esto tienes que tomarlo muy en cuenta cuando haces ese perfil de cliente ideal en tu investigación de mercados para tu emprendimiento, cuando testeas, si es que va a rendir o no tu producto de servicio, que la mayoría de personas que utilizan estas aplicaciones son jóvenes, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, que dominan este manejo de este distinto tipo de herramientas y que se encuentran, por ejemplo, entre 18 y 25 años, ¿no? Que representan el 28% de esta muestra que se analizó, ¿no? Luego, también se mantiene de 26 a 37 y un poquito menos en la parte de las personas que están en un rango de 50 más años de edad, ¿no? Que quizás ahora, por ejemplo, va a aumentar por el propio encierro que hemos sufrido y porque las personas, por ejemplo, que no son jóvenes están en la necesidad de poder aprender estas nuevas herramientas tecnológicas y es por eso que esto también va a ir incrementándose con el paso de los años, ¿no? Pero siempre ten en cuenta que si es que tú tienes un emprendimiento que se ubica o que se enfoca al público joven, quizás este canal de delivery te puede ser de mucha utilidad, ¿no? El nivel socioeconómico de este tipo de público, niveles socioeconómicos, por ejemplo, se encuentran en la parte C, que son personas que tienen un ingreso estable directamente y que son profesionales y mayoritariamente si es que tú estás enfocando en este nicho de mercado, quizás este canal sería muy ideal para ti, ¿no? También lo podemos encontrar en el sector B y en el sector A quizás en menor medida y también en el sector socioeconómico D y E también muy bajo, ¿no? Siempre está en el rango medio para personas que pueden adquirir este tipo de servicios, ¿no? El sexo es indistinto. En este estudio se reflejó que era el 50 y 50%, o sea, 50% encuestados hombres y el otro mujeres, pero quizás esto puede variar en unos dos o tres rangos de porcentaje, sin embargo, date cuenta que este tipo de canales está apto para todo tipo de público, ¿no? No es solamente que esté enfocado para hombres, ¿no? O para mujeres, sino que está abierto para distintos tipos de rangos y sexos directamente en esa comunidad a la cual tú te estás dirigiendo, ¿no? Entonces es muy importante que tengas estos datos o estas estadísticas que siempre saques o tomes decisiones a partir de investigaciones que se hacen sobre determinados tipos de canales para que tenga mucho mayor sustento y obviamente tu emprendimiento enfoque de mejor manera a ese público objetivo que tú quieres impactar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nivel de conocimiento, por ejemplo, del público sobre estas aplicaciones de delivery que tú puedes utilizar dentro de tu negocio? Y aquí quiero que tomes en cuenta algo. Lo primero es que al lado izquierdo vas a ver distintos niveles de conocimiento pero que fue en el 2019 y al lado derecho vas a ver lo mismo pero a mitad de 2020 cuando fue el periodo post-pandemia, ¿no? O cuando estábamos ya durante la pandemia aquí en Perú. Y quiero que veas el cambio repentino que sufrimos de un año a otro. Y es algo que refleja, por ejemplo, lo que yo te comenté o te renuevas o mueres. Es así. O sea, había muy pocos competidores dentro del mercado. Es un mercado que estuvo en crecimiento a finales de 2019 pero que nunca se pensó, por ejemplo, la explosión que iba a tener a inicios y durante todo el desarrollo del 2020. y Globo quizás se ha mantenido pero por ejemplo Uber Eats no soportó no soportó por temas de mercado y no soportó por temas de logística también y por temas de que no hubo tantos ingresos y en 2020 prácticamente en meses Uber Eats pasó al tercer lugar y Rappi escaló al segundo lugar por ejemplo. Rappi no existía en 2019 quizás estaba tenía una cuota de mercado mínima pero lo que hizo Rappi es unirse con Dilo por ejemplo para que tenga mayor cuota de mercado y así tenga mayores posibilidades para que pueda enfrentar a los líderes y Globo para no quedarse atrás cuando vio esta jugada de la parte de Rappi lo que hizo es unirse con Domicilio es por eso que ahora dentro de Perú Globo está o forma parte Domicilio forma parte de Globo y Dilo forma parte de Rappi pero estos son los cambios que se han surgido por ejemplo en unos meses en los cuales los tres primeros lugares en 2019 estaba Globo Uber Eats que está más enfocada estuvo más enfocada a la parte de restaurantes y domicilios pero en el 2020 Globo se mantuvo sin embargo Rappi escaló y Uber Eats ya estaba prácticamente dejando la parte del mercado peruano un poco de cifras que por ejemplo en promedio cada uno de los repartidores que trabajan para estos distintos tipos de aplicaciones de delivery hacen 20 días compras entre entregas y vuelta o sea 20 entregas al día y imagínate más o menos la gran comunidad que tú puedes encontrar directamente en estos canales y que pueden ser de mucha utilidad para tu negocio en cuanto a Globo en la parte de 2020 tenía 6.000 repartidores más de 1.000 comercios asociados comercios por ejemplo que puede ser tú si es que rellena su formulario que hay directamente en la parte de su web o bajándote la aplicación para que puedas pertenecer como un Globo afiliado etcétera o Rappi que hay 3.500 repartidores activos y más de 6.000 comercios asociados gracias a la fuente de Llano Consultoría el mayor aprendizaje que podemos sacar de esta situación es que llegar primero nunca te va a garantizar tener el liderazgo si es que tú no tienes una estrategia bien definida y si es que no tienes también en cuenta lo que puede hacer tu competencia eso lo sabe muy bien la parte de Uber Eats que ya está dejando el mercado que ya dejó el mercado a finales de 2020 y en la cual por ejemplo Globo y Rappi están haciendo la mayor cantidad de estrategias posible en cuanto a alianzas con otros competidores dentro del mercado para que no pierdan ese lugar que ya han adquirido con el paso de los años ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta más o menos cuáles son las que están directamente en el mercado y cuáles nos pueden apoyar para cualquier tipo de negocio que nosotros tengamos en este momento ¿no? hay una aplicación que surgió también a raíz de esto peruana que es Oocito que está más enfocada a la parte de dar mayor prioridad a los negocios o emprendimientos peruanos o negocios que han nacido en la parte del Perú y como tienen un mayor conocimiento de este mercado quizás pueden conectar de otra forma con sus distintos tipos de clientes ¿no? así que también sería bueno que revises la parte de la aplicación de Libre Ocitos que nació a raíz de la pandemia ¿no? ahora ¿cómo es ese embudo? porque siempre hay un embudo de conversión ¿no? hay un embudo de consideración en cuanto a estas aplicaciones de delivery por ejemplo y en el 2019 siempre había por ejemplo que la parte de Globo se posiciona o tenía una mayor cuota de atracción ¿no? porque muchas personas utilizaron alguna vez la parte de Globo también la parte de Uber Eats y en ese momento hasta Dovisibles.com pero mírate por ejemplo la parte de Rappi ¿no? que no tenía ni estaba en la recordatoria o no tenían por ejemplo tenía pocas personas que conocían de esta marca y como ha escalado por ejemplo a la parte de 2020 ¿no? las personas que usan con mayor frecuente son Globo y hasta ahora por ejemplo sigue como dominante la parte del mercado muy seguido por Rappi y ahora por ejemplo si es que nos vamos a la parte de no solamente Lima sino también provincias vemos que Rappi ha crecido mucho y obviamente Uber Eats al salir del mercado también le va a atargar mayor cuota de mercado a la parte de Rappi y a la parte de Globo ¿no? ahora incluso está la está la empresa de KFC que también está haciendo sus servicios de delivery así que van a seguir surgiendo muchas más sin embargo vamos a entender de nosotros ver si es que esta aplicación se adecua al tipo de negocio que tenemos para que nosotros podamos utilizarla y podamos poner nuestro negocio directamente en este nuevo canal ¿no? cuando evalúas esto también evalúas por ejemplo la cantidad de tractores ¿no? evalúas más o menos si esa aplicación está rindiendo bien si es que se cumple con el pedido si es que hay tiempo de demora si es que por ejemplo los pagos que hacen por afiliarse y ser un proveedor o un negocio que trabaja directamente con esa aplicación están cumpliendo o se demoran o hay comisiones ¿cuánta es la tasa de comisión que se queda esta empresa por cada venta que tú realices directamente en ese canal etcétera ¿no? trata de evaluar todas esas características que tienes que tener en cuenta antes de afiliarte a cada uno de estos canales que te he estado presentando ¿no? ahora también evalúa la experiencia de uso quizás alguna de estas aplicaciones no son tan fáciles de usar quizás en algunas encuentres determinadas complicaciones y va a depender mucho también que tú escoges la correcta para que obviamente todo el tiempo que vas a pasar en la plataforma o en la herramienta tiene que ser una plataforma o un uso de forma muy intuitiva ¿no? y que no sea complicado porque el tiempo que vas a utilizar esta herramienta va a ser mucho ¿no? entonces lo ideal es que veas más o menos cuál es la experiencia que tú tienes directamente utilizando estos tipos de herramientas para que elijas la más adecuada y conforme las otras características que te he mencionado ya puedas determinar qué tipo de canal vas a adquirir para la parte de tu negocio ¿no? ¿qué hábitos entonces? ¿qué hábitos podemos encontrar de estas personas que utilizan estas aplicaciones de libre y que van a servir como información importante para el emprendimiento que yo tengo? lo primero frecuencia de uso ¿no? vamos a ver más o menos cómo lo utiliza y ojo estos datos que tú vas a ver en este slash específico son de 2019 sin embargo esto va a cambiar mucho ¿no? porque en 2019 por ejemplo nadie se tenía en cuenta la parte de la pandemia ¿no? y ahí por ejemplo estas aplicaciones estaban creciendo a mucha velocidad pero todavía las personas las seguían utilizando de manera quincenal sin embargo si es que revisamos datos y ahí te lo coloqué para que lo tengas en la presentación ahora por ejemplo entre abril y junio del 2020 cuando fue la parte de la pandemia esto aumentó en más de 200% entonces ahora prácticamente las personas lo utilizan de manera semanal o incluso interdiario porque las necesidades que tenemos cuando estamos en mayor tiempo encerrados en casa nos hace demandar este tipo de plataformas para poder ahorrar tiempo ahorrar ese estrés que nos da salir de casa o esa preocupación que tenemos por la parte del virus y todo eso y así que el uso de este tipo de herramientas se va a ir multiplicando con el paso de los años a pesar ojo que tengamos la vacuna porque no crean que todo va a hablar de la normalidad quizás esta nueva realidad que estamos viviendo ahora será la que nos toque vivir durante el paso de los años a pesar de que ya tengamos este tipo de vacuna pero siempre hay que estar viendo más o menos cuál es la respuesta o viendo evaluando el comportamiento que tiene nuestro público respecto a esta nueva normalidad qué días de uso los días de uso más importantes se encuentran entre los fines de semana entre el jueves y el domingo y tienes que apuntar mucho quizás si es que tú quieres utilizar estas plataformas quizás explotar ese tipo de días para poder promocionar algún tipo de producto o servicio para poder publicar nuevas ofertas que tú tienes directamente para trabajar con estos canales etcétera pero estos datos te van a ser de mucha utilidad no solamente para este canal sino también para que esto mismo lo puedas utilizar en tu estrategia de contenidos que puedas tener en algunos otros canales de las redes sociales horarios de uso los mayores lo utilizan siempre por la noche y esto se entiende por el hecho de que en ese momento muchas personas trabajan sin embargo ahora ya de por sí en la parte de las tardes y las noches van a seguir aumentando pero también se está aumentando el uso por las mañanas ya que estamos todo el tiempo en la parte de la casa y necesitamos y demandamos este tipo de servicios ahora ¿qué hábitos de uso por ejemplo presenta este tipo de público? y quizás la mayor cantidad o el mayor porcentaje de utilización que tienen estas aplicaciones de delivery es para pedir comidas sin embargo a pesar de que nació con este objetivo esto se ha ido diversificando y muchas otras empresas ya han integrado nuevos servicios como lo puede ser envío traslado de descomiendas compras en supermercados envío y traslado de documentos etcétera entonces tienes que tener muy en cuenta saber más o menos qué tipo de opciones te ofrece estos canales que te he estado mencionando y si es que se adecua a tu producto o servicio porque de nada me sirve a mí por ejemplo afiliarme a un canal que solamente se enfoca a la parte de restaurantes como lo fue Uber Eats cuando yo por ejemplo ofrezco los tipos de servicios como lo puede ser una ropa una prenda una encomienda etcétera ubicación desde donde se usa y la mayor cantidad de personas siempre lo voy a utilizar desde la casa nadie lo utiliza creo en la parte del trabajo o sea nadie pide por ejemplo un Uber Eats y más ahora que estamos en casa así que si esto antes era un 70% ahora por ejemplo representará un 80 un 90% de las personas que utilizan este tipo de canal directamente desde su casa ¿no? ahora ¿cómo podemos afiliarnos a estas plataformas? y lo más importante que tú sepas es por ejemplo que estas plataformas tú siempre las puedes encontrar directamente desde tu celular así que si es que entras por ejemplo a Google Play Store si es que entras y revisas este tipo de canal vas a encontrar por ejemplo a Rappi vas a encontrar a Globo vas a encontrar a la parte de KFC etcétera entonces nosotros podemos crear una cuenta de manera totalmente gratuita sin embargo luego de eso una vez que tú entres a esta plataforma a la parte de que tú puedes ir explorando esta herramienta lo ideal es que evalúes si es que este canal va a ser importante para que tú ya te puedas afiliar como negocio no solamente como una persona que utiliza esto para pedir un delivery sino para ofertar tu producto o servicio dentro de esta plataforma así que siempre cada una de estas plataformas tienen distintas secciones en los cuales por ejemplo sale la parte de la afiliación te van a brindar información sobre las comisiones que se manejan sobre el tipo de asesoramiento que quieres obtener porque en algunos solamente vas a funcionar como un marketplace es decir tú vas a colocar tu producto o servicio y tú ya te encargas del delivery es decir este solamente va a servir como un canal yo coloco mi producto o servicio las personas lo compran perfecto y yo tengo que llevarlo directamente de manera personal sin embargo hay otro tipo de uso que es cuando la misma plataforma te va a brindar a ese personal para que pueda llevar ese producto o servicio hacia la otra persona que ha comprado obviamente eso involucra un mayor costo involucra una mayor tasa de comisión que se lleva la empresa pero estás tú para que puedas evaluar distintos tipos de características y decidas de la mejor manera posible decidas en base a costos decidas por ejemplo en base a experiencia quizás no tengas la capacidad necesaria para poder hacer este tipo de envíos así que te apoyas un poco al inicio en la plataforma quizás vas a ganar un poco menos pero cuando ya tengas validado directamente tu producto o servicio seas mucho más conocido tengas una mayor reputación a nivel de mercado ya puedas hacerlo tú de manera individual ¿no? ahora cuando utilizamos estas aplicaciones de delivery se generan una gran cantidad de datos perfecto y a pesar de que estas aplicaciones nos ayudan mucho quizás no solamente nos contactamos con esa persona a través de este canal quizás nos deje un mensaje a nuestro teléfono personal quizás se contacta a través de nuestra página de Facebook porque también nos ha visitado quizás nos mande un correo electrónico nos llama agendamos una reunión etcétera ¿no? y entonces ¿cómo hacemos para poder centralizar toda esa información que podemos tener de estas potenciones clientes que vamos encontrando en estos canales? se puede hacer de muchas maneras de muchas maneras tú puedes tener por ejemplo un blog de notas en el cual puedes ir apuntando cada una de las interacciones que tengas con tu cliente puedes crearte un Excel y también puedes generar una especie de tablet en las cuales hagas un seguimiento sin embargo si es que nosotros queremos simplificarnos y queremos centralizar de una manera ordenada distintos tipos de información que vamos encontrando a través de estas interacciones podemos utilizar por ejemplo esta plataforma llamada HubSpot que yo le llamo por ejemplo el complemento ideal para estas aplicaciones de delivery en las cuales tenemos interacciones podemos tener clientes pero la comunicación que tengamos fuera de esta plataforma lo centralicemos directamente en HubSpot registremos la llamada telefónica que hemos tenido con ese cliente registremos por ejemplo si es que hemos agendado a una reunión registremos sus correos sus mensajes por Facebook etc. Entonces esta plataforma de CRM lo que te ayuda es hacer un seguimiento a cada uno de tus clientes y en muchas ocasiones nosotros perdemos ese seguimiento es decir cuando estamos interactuando con distintos tipos de personas a pesar de que podamos recordar la mayor cantidad de información muchas ocasiones se nos pierde esa información y esa información es muy importante porque cuando otra persona o cuando la misma persona se contacte con otro canal tú debes responderle según la información que has obtenido anteriormente y no le vas a estar diciendo por ejemplo me puede detallar otra vez en qué le podemos ayudar porque eso genera una mala experiencia directamente con la parte del usuario y con estas plataformas de CRM nos ayudamos a eso a brindar un mejor seguimiento a tener un mejor manejo de información para que la experiencia que tengan nuestros clientes sea la misma en cada uno de los canales digitales que vamos manejando entonces te brinda también un manejo eficiente de base de datos si es que tú tienes o vas durante estos últimos años vas a obtener por ejemplo 100 200 300 400 personas que ya conocen tu producto o servicio y que quieren y que tú quieres por ejemplo tener un mejor mapeo de todo lo que vas obteniendo entonces si es que tú subes toda esa base de datos a este tipo de plataformas va a ser muy importante porque lo vas a manejar de forma eficiente vas a poder filtrar vas a poder hacer una contabilización un seguimiento muy importante a diferencia por ejemplo de la complejidad que puede resultar cuando tenemos una gran base de datos y queremos segmentarlo directamente en una tabla de Excel adicional un seguimiento completo a cada interacción y aquí hablo de un seguimiento a cada interacción que tenga por ejemplo distintos tipos de canales interacción por ejemplo en la parte de Facebook interacción por ejemplo en la parte de Instagram quizás interactuó por tu página web quizás te envió un correo electrónico quizás te hizo una llamada telefónica toda esa línea de interacción o esa línea de vida que tiene un cliente con una marca va a ser registrado directamente en la parte del CRM y por último facilidad de uso no es tan complejo ahí me equivocaba la T en vez de la G o la J no es tan complejo manejarlo y además tenemos una versión gratuita es decir no vamos a invertir dinero por así decirlo para contar con esta plataforma sino que podemos utilizarlo de forma gratuita y podemos utilizarlo para primero explorar la herramienta y a partir de ahí nosotros tengamos mayores posibilidades para poder usarlo directamente para nuestro negocio así que ahora vamos a pasar un poco a ver más o menos esta herramienta y vamos a dejar de compartir pantalla para poder compartir por ejemplo mi pantalla completa en las cuales ustedes puedan ver directamente toda la usabilidad de esta herramienta y ahora esta vamos a ver acá está ya perfecto ¿cómo utilizar esta herramienta? esta herramienta la puedes utilizar de esta forma lo primero que tienes que hacer es buscar en la parte Google HubSpot CRM lo buscas y te va a aparecer este tipo de resultados y le vas a dar clic por ejemplo en la primera opción una vez que nosotros le demos clic a la primera opción te va a aparecer este apartado o esta interfaz de la ventana principal y lo único que tú tienes que hacer es ir al CRM gratuito entonces una vez tú vayas a ese CRM te va a pedir por ejemplo cómo quieres loguearte o cómo quieres registrarte quieres registrarte creando una cuenta desde cero o quieres registrarte por ejemplo con una cuenta de Gmail con tu cuenta de Facebook etcétera entonces hay distintos tipos de opciones para que tú puedas entrar y manejar este tipo de herramientas ahora luego de eso te va a pedir información sobre tu negocio quizás también te pida el enlace de tu página web pero ojo no te preocupes por eso si es que tú no tienes una página web tú puedes colocar otra página web externa la puedes colocar directamente en la plataforma y automáticamente te va a aceptar la ideal es que eso no es un condicional es decir solamente te lo pide para que lo registre en su base de datos de la plataforma pero no es que esa página web va a aparecer directamente en información de tu canal o de tu empresa que estás liderando entonces eso es la forma de poder usarla trata de ingresar ahorita a la parte de HubSpot CRM trata de crear de ir al CRM gratuito crear una cuenta ya sea con la parte de Gmail o ya sea también con la parte de o una cuenta desde cero en la cual brindes todo tipo de información sobre tu negocio te va a pedir por ejemplo cuánto es la cantidad de trabajadores en qué rubro te encuentras para qué quieres utilizar el CRM etcétera una vez que nosotros utilicemos la parte del CRM o ingresemos estos datos por ejemplo lo que nos va a aparecer es lo siguiente es esta interfaz principal eso es lo primero que nosotros vamos a ver directamente en la plataforma y aquí hay que tener en cuenta algo siempre en un CRM vamos a tener este apartado que vemos a continuación vamos a tener por ejemplo la parte de contactos dentro de contactos va a haber dos importantes secciones contactos que se refiere a las personas que nosotros tenemos esos clientes y empresas es decir yo puedo tener cinco contactos que trabajen en una sola empresa puedo tener por ejemplo un contacto que trabaje en dos empresas es decir lo ideal es eso acá se maneja tanto por contactos como por empresas o sea si es que tú registras a una persona que tiene un correo corporativo o por ejemplo hugolopez.com.ap puntual.ap yo lo registro automáticamente la plataforma te va a registrar de esa empresa ¿por qué? porque va a reconocer ese correo corporativo de manera automática te va a completar la información te va a completar el logotipo te va a completar la ubicación y ya vas a tener una nueva empresa creada sin la necesidad de hacerlo de manera manual así que si es que por ejemplo este contacto no tiene un correo corporativo trata de crear a la parte de que creas un contacto también creas la empresa para la cual este contacto trabaja ¿no? entonces es muy importante que tengas en cuenta esto de aquí en cuanto a conversaciones que es la segunda fila que podemos encontrar en conversaciones vamos a encontrar una bandeja de entrada en la cual centralizamos la comunicación que tenemos por ejemplo con distintos tipos de personas a través de nuestro canal de Facebook o a través de nuestro canal de página web que ya lo vamos a ver a continuación en marketing en marketing tenemos que esta plataforma nos brinda la posibilidad de hacer campañas de email marketing nos brinda la posibilidad por ejemplo de tener a esa base de datos e enviarle información adicional por correo electrónico obviamente que hay un límite de envíos pero te brinda esa posibilidad incluso para que puedas programar envíos a través de correo de forma interactiva ¿no? entonces hay que tener muy en cuenta esto también te permite hacer la parte de formularios es decir crear un formulario directamente producido por la parte de HubSpot para que a partir de ahí tú puedas compartirlo en tus redes sociales y empezar a recopilar datos e información de ese público objetivo al cual tú te estás dirigiendo ¿no? luego de eso tenemos la parte de ventas que están ahí los distintos tipos de negocios o el estado de cada negociación que tenemos directamente con cada uno de nuestra base de datos o con cada uno de las empresas para las cuales estamos trabajando y por último tenemos las automatizaciones ¿no? que esto sí es para una versión pagada pero también es importante que lo sepas ¿no? en cuanto a automatización podemos hacer secuencias en los cuales una vez que una persona ingresa a nuestra base de datos automáticamente le enviamos un correo electrónico quizás le enviamos un mensaje de texto quizás enviamos una notificación a la persona encargada etcétera ¿no? son ese tipo de automatizaciones que ayudan a que la comunicación que podamos tener con nuestros clientes no sea tan manual ¿no? sino que ya dejamos ciertos procesos rutinarios de una forma totalmente automática ahora luego de eso lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente cuando tenemos esta plataforma CRM lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra base de datos ¿no? si es que tú tienes una base de datos por ejemplo en la parte Excel tienes una base de datos por ejemplo en la parte Google Sheets que es el Excel de Google en la parte del Drive etcétera trata de exportarlo y subirlo ¿cómo lo subimos? lo subimos de esta manera podemos hacerlo de dos formas o creamos un contacto de forma manual aquí puedes ver crear contacto directamente pones crear contacto y aquí vas a completar cada tipo de información que te pide primero el correo perfecto luego el nombre luego el apellido etcétera ¿no? entonces aquí por ejemplo si es que ya existe este correo automáticamente la plataforma te va a decir que ya hay un contacto con esta dirección de correo electrónico ¿no? entonces siempre es muy bueno porque nunca va a existir duplicidad porque te va a avisar y a partir de ahí va a fusionar incluso cada contacto que tú quedes directamente con ese apartado ¿no? luego de eso puedes ver más o menos quizás colocarle la parte del cargo el número telefónico la etapa del ciclo de vida ¿no? que es muy importante es un suscriptor es una persona que ya ha sido un cliente es una persona que quizás ha preguntado por nuestro producto o servicio pero que no ha comprado y queremos hacerle un seguimiento etcétera ¿no? y también el estado de lead ¿no? si es que por ejemplo está en la parte es un negocio que ha quedado abierto es un negocio que todavía no lo clasificamos etcétera toda esta información lo podemos hacer de manera manual sin embargo también podemos hacer de esta forma en la parte de importar podemos importar una gran cantidad de bases de datos que tengamos directamente en la plataforma es decir vamos a colocar importar aquí vamos a colocar por ejemplo la parte de iniciar una importación ojo puedes sincronizar sincronizar se refiere más que todo a sincronizar por ejemplo con otro tipo de plataformas para que esa base de datos se traslade de manera automática ¿no? pero por ahora lo vamos a ver con el tema de agregar un archivo Excel o un archivo CSV le colocamos iniciar importación y luego le colocas por ejemplo archivo de la lista o archivo de la PC ¿no? porque es un archivo que está en tu escritorio y que lo vas a subir directamente ¿son varios archivos o es solamente un archivo? si es solamente un archivo le das clic aquí o si son varios tipos de documentos le das clic en este apartado ¿no? por el momento es un archivo voy a darle siguiente es un objeto siguiente y aquí por ejemplo te va a preguntar ¿qué tipo de clasificación tienes esos datos que tú vas a importar? como te comenté puedes importar contactos puedes importar empresas puedes importar incluso negocios esto es cuando nosotros clasificamos a cada interacción que tenemos con nuestros clientes en distintos tipos del panel de venta ¿no? por ejemplo si es que este cliente está calificado para comprar puedes importar por ejemplo ese estado y también lo va a leer directamente en la plataforma pero por ahora maneja un poco más la parte de contactos y las empresas si es que son contactos coloco en la parte de contactos y le doy siguiente aquí tengo que arrastrar directamente el archivo que quiero yo colocar en mi CRM pero también elige este apartado de aquí que es actualizar a los contactos ¿qué significa esto? que si tú estás importando a personas que ya están dentro del CRM pero tú estás importando nueva información entonces lo que va a hacer HubSpot es actualizar netamente el contacto ¿no? no va a crear otro nuevo sino que a partir de lo que tiene ya creado va a actualizar por ejemplo si es que no tenía antes un número y ahora ya tiene le pone un número telefónico si es que no tenía por ejemplo el cargo pero ahora ya lo tiene lo pone automáticamente el cargo etcétera ¿no? de esa manera cuando ya termines la importación puedes volver directamente al inicio de la plataforma perfecto esas dos maneras que hemos visto para poder importar directamente a nuestra plataforma CRM o lo hacemos de manera manual o lo hacemos importando un archivo de Excel o un archivo CSV ahora ¿dónde radica la centralización? que fue una de las ventajas que yo te mencioné cuando dije por ejemplo cuando describí al uso de esta plataforma y te lo voy a plantear de esta manera cuando nosotros interactuamos con alguien o interactuamos con algún tipo de contacto o con alguna persona no solamente utilizamos un solo canal utilizamos muchos más o sea si alguna persona se contacta de llamada telefónica perfecto quizás mañana te envíe un correo electrónico quizás mañana revise tus perfiles en redes sociales y te envíe un mensaje por messenger y toda esa comunicación esa información que tenemos por distintos tipos de canales lo ideal es que no estemos entrando a cada uno de ellos lo ideal es que lo tengamos en una sola plataforma para que solamente revisemos todo su historial y podamos tener una información completa de en qué estado se encuentra ese cliente directamente en interacción con mi marca entonces te voy a mostrar lo siguiente cuando hablamos de centralización de información me refiero a esto por ejemplo si es que yo me voy a empresas esto también califica para la parte de contacto solo que voy a hacer el ejemplo con las empresas en las empresas por ejemplo yo trato de registrar la mayor cantidad de interacciones posibles que tengo con ellas así que si es que yo por ejemplo quiero ver más o menos qué situación estoy directamente con la empresa Gist Adventures que es una agencia de viajes en qué situación me encuentro quizás no se le ha enviado determinado tipo de información ya me reuní con ella etcétera entonces si es que yo quiero ver toda la historial que he tenido yo con esa empresa lo único que voy a hacer es buscar en la parte de empresas o buscar en contactos y darle clic le doy clic y automáticamente me va a aparecer lo siguiente automáticamente me va a aparecer todas las interacciones que yo he tenido directamente con esa empresa ¿para qué? para poder hacerle un mejor seguimiento para poder por ejemplo ver si le he enviado un mensaje si es que he registrado un negocio si es que tengo tareas por hacer etcétera ¿no? entonces si es que nosotros por ejemplo con esta empresa si es que nosotros hemos tenido una reunión lo primero que te va a aparecer es esto ¿no? aquí va a estar todo el historial y aquí por ejemplo me puedo dar cuenta que yo tuve una reunión el 15 de octubre del 2010 y que fue una reunión completada ¿qué se hizo en esta reunión? se hizo lo siguiente porque esto fue lo que yo puse para poder tener una revisión posterior ¿no? una reunión para poder ver más o menos un arqueo digital etcétera ¿no? pero hay esa información que me suma luego de eso tuve una especie de nota en la cual informo por ejemplo que la persona se contactó conmigo pero tengo que llamarla hubo tareas que se realizaron es decir en base al análisis que hice por ejemplo de esta empresa yo tenía que hacer posibles estrategias tenía que revisar sus canales digitales etcétera ¿no? y se realizó una primera sesión de consultoría perfecto luego hay otra reunión registrada directamente para abril de 2021 entonces toda esta interacción que yo puedo tener lo vas a encontrar directamente en el CRM no solamente reuniones porque tú puedes registrar por ejemplo aquí que dice registrar llamadas puedes registrar una llamada quizás ayer esta empresa te llamó entonces seleccionas la parte del contacto seleccionas por ejemplo un resultado de esa llamada sin respuesta número incorrecto se conectó etcétera describes un poco me describió el servicio etcétera y lo registra y este apartado ya está registrado por ejemplo o sea que tú te vas a actividad aquí va a aparecer que también se contactaron directamente con esta empresa va a aparecer en ese historial y a esto me refiero con seguimiento y centralización centralización porque todos los canales que te estás comunicando va a aparecer aquí y seguimiento porque cuando nosotros no tengamos el tiempo suficiente de atender a un determinado cliente y queramos que otra persona nos apoye lo único que va a hacer esa persona es entrar a la plataforma revisar el perfil de ese cliente revisar el perfil de esa empresa leer todo el historial y ya va a estar actualizado y ya va a saber por ejemplo en qué estado se encuentra esa interacción que tiene ese cliente con mi marca con mi empresa ¿no? entonces ahí dan dos ventajas la tercera ventaja cuando nosotros hablamos de conversaciones hablamos por ejemplo de centralizar otros canales dentro de la plataforma y si es que yo me voy por ejemplo a bandeja de entrada aquí me van a aparecer todos los mensajes que yo puedo tener directamente en mi página de Facebook yo he conectado el CRM de HubSpot con mi página de Facebook entonces yo no tengo que entrar por ejemplo a Facebook para ver más o menos o responder mensajes yo lo puedo hacer directamente desde mi plataforma si es que una persona me envía un mensaje automáticamente va a aparecer aquí y yo puedo responder y cuando yo interactúe con esta persona cuando la persona me envía un mensaje la plataforma lo que va a hacer es crear un nuevo contacto de manera automática y esa es una gran ventaja porque nosotros cuando tenemos el canal de Facebook no creamos un nuevo contacto y esas personas se van perdiendo con el paso del tiempo entonces con el CRM de HubSpot nosotros tenemos la posibilidad de crear un nuevo contacto a través de cada interacción que tengamos en esta plataforma pero Hugo ¿cómo yo creo o cómo conecto yo directamente mi página de Facebook con esta plataforma de CRM? vas a hacer lo siguiente te vas a ir por ejemplo a Chat Flows das conversaciones y luego das en la parte de Chat Flows y aquí lo que vas a hacer es crear un nuevo Flow que está en este apartado crear un Chat Flows le das click y aquí lo que vas a hacer es te va a preguntar ¿dónde te gustaría agregar este Chat Flows o dónde te gustaría agregar este tipo de conexión? ¿en tu web o en tu Facebook Messenger? como entiendo que muchas personas por ejemplo recién están empezando directamente en distintos tipos de negocios y no tienen los recursos necesarios sería bueno que inicies en Facebook Messenger ¿no? a partir de ahí te va a preguntar más o menos si es que quieres configurar una respuesta instantánea o si quieres por ejemplo hacer distintos tipos de preguntas antes de que tú te contactes de manera directa etcétera ¿no? hay muchas opciones que tú puedes utilizar para que puedas mejorar la interacción que tengas con distintos tipos de clientes en mi caso solamente está una respuesta instantánea porque siempre me voy a ir el tiempo para poder responder de manera directa ¿no? luego de escoger esto le das siguiente y por último vas a seleccionar tu página de Facebook aquí en mi caso solamente hay una una que administro directamente como López vas a seleccionar el idioma etcétera y luego le hacen crear una vez que tú le des crear ya está apareciendo directamente esta conexión y cualquier información o cualquier mensaje que te llegue a partir de este canal también lo vas a ver directamente en tu plataforma de CRM ¿no? ese es otro paso importante que nosotros podemos hacer ahora en la parte de marketing ¿qué puedo encontrar yo para mi negocio en la parte de marketing? aquí tiene que ver mucho las campañas que podemos hacer con toda esa base de datos que estamos registrando y si es que nosotros nos vamos en correo vamos a encontrar lo siguiente que nosotros podemos hacer una campaña de email marketing directamente a través de este canal ¿no? entonces lo que yo puedo hacer es crear un correo un correo en los cuales te van a brindar una serie de plantillas distintos tipos de plantillas plantillas para e-commerce plantillas según si es que tú tienes por ejemplo distintos tipos de líneas de productos y los quieres colocar ahí también o un correo simple en los cuales tú vas a ir diseñando paso a paso ¿no? pero si es que te quieres apoyar en plantillas obviamente hay gratuitas y hay pagadas si es que te quieres apoyar en plantillas perfecto solamente le das click y automáticamente ya va a aparecer para que tú puedas editar directamente en cada una de estas plantillas ¿no? aquí puedes colocar la parte de tu logo aquí puedes colocar por ejemplo el texto que tú quieres personalizar en este apartado siempre trata de personalizar y personalizar me refiero que cuando a mí me llega un correo electrónico me saluden por ejemplo ¿no? este es algo que siempre causa una buena primera impresión es decir si es que a mí me llega un correo electrónico me encantaría por ejemplo que me digan hola Hugo te dejamos esta información hola Jorge te dejamos esta información yo sé que es automatizado pero la percepción es distinta ¿no? que te digan te dejamos esta información nada más entonces ¿cómo personalizo eso? muy fácil aquí hay una especie que dice personalizar entonces mientras que tú estás creando por ejemplo aquí bienvenido o bienvenida le das en personalizar y te va a aparecer por ejemplo los distintos campos por los cuales tú puedes personalizar ¿no? entonces aquí vas a buscar la parte de nombre y listo una vez que ya esté colocado esto ya por ejemplo automáticamente este mail va a decir bienvenido y el nombre en el cual tú tengas registrado este contacto ¿no? de manera automática no lo vas a hacer uno por uno sino que cuando ya configuras esta personalización todos los correos que vas a enviar van a ser totalmente personalizados según el nombre que tenga este contacto directamente en tu plataforma de CRM ¿no? por eso es muy importante que lo registres bien y que el nombre sea el correcto que el número telefónico también sea el correcto que el correo también sea correcto para que no haya distintos tipos de correos que se vayan a la bandeja de spam o quizás esos correos no existen etcétera ¿no? completa aquí la información es como un Word es prácticamente un Word en las cuales aquí vas a encontrar distintos tipos de apartados no lo puedes centralizar aquí lo puedes colocar en el centro etcétera ¿no? entonces es todo un Word que tú puedes ir personalizando conforme a tu medida ¿no? una vez que tú te envíes esto vas a ir a la parte de configuración en la parte de configuración vas a ver por ejemplo el nombre del remitente o sea quién está enviando el correo electrónico para que aparezca el asunto el asunto el asunto es muy importante es decir el asunto es lo primero que una persona va a ver cuando tú envías una campaña de correo electrónico entonces aquí puede ser por ejemplo muchas gracias si es que están suscritos a tu canal muchas gracias por tu suscripción y lo personalizas aquí dice personalizar y buscas por ejemplo contactos y buscas la propiedad y ahí buscas por ejemplo nombre listo listo perfecto entonces sería muchas gracias por tu suscripción Hugo muchas gracias por tu suscripción Jorge etcétera pero ya está personalizado a través de este código que ustedes pueden ver aquí lo mismo en el texto de vista preliminar quizás también colocar una línea en la cual describan mucho más lo que contiene este apartado entonces una vez que tú termines esto le das por ejemplo en enviar o programar y esto es muy importante aquí te viene el límite de envíos puedes hacer 2000 envíos de manera mensual es decir puedes enviar 2000 correos electrónicos quizás es poco pero por ejemplo para los negocios que recién están empezando les puede servir no sé si es que tienen 50, 60 pueden programar sus envíos para que puedan optimizar de mejor manera el uso de la plataforma entonces aquí puedes seleccionar solamente a las listas que tengas dentro de la plataforma quizás solamente enviar a contactos individuales aquí también puedes filtrar quizás enviar a la lista de Hugo López pero no enviar por ejemplo a determinada persona por ejemplo Jorge y listo y ya lo tengo filtrado de esta manera y aquí por ejemplo está 86 envíos entonces o puedes enviar ahora o puedes programarlo y esto es algo muy bueno porque siempre los correos electrónicos en la mayoría de lo posible tratemos de programarlo es muy importante que si es que tú quieres enviar mañana a las 8 lo programes desde una semana antes y digas el 9 de mayo quiero enviar a las 8 de la mañana esta base de datos perfecto lo dejas programado seleccionas por ejemplo la hora 9 de mayo quizás un día para poder mandar un mensaje de forma interactiva toma tu base de datos por el día de la madre por ejemplo los señales a las yo quiero que salga a primera hora 8 de la mañana para que tomen contactos cuando se levanten puedan ver este saludo especial que tengo directamente en el día de la madre y así entonces una vez que tú termines esta configuración le hacen revisar y programar y ya estarías enviando directamente esta campaña de correo electrónico ¿no? ahora ¿qué más podemos encontrar en la plataforma CRM? ya hemos visto contactos ya hemos visto empresas hemos visto cómo hacerle un seguimiento por qué es importante la centralización y también en la parte de marketing podemos encontrar la parte de formularios ¿qué son los formularios? si es que ustedes han utilizado por ejemplo el formulario de Google que es algo que muchas empresas utilizan para poder recopilar datos hacer investigaciones de mercado entonces si es que tú has utilizado ese tipo de formulario este formulario de HubSpot es muy similar solo que producido por la misma plataforma entonces si es que yo quiero recolectar información quiero recolectar datos sobre cualquier tipo de público objetivo en el cual yo me quiero dirigir en vez de hacer una un sobresfuerzo por así decirlo porque tú puedes crear tu formulario de Google pero luego de eso tienes que extraer todos los datos y tienes que pasarlo a la plataforma en vez de hacer todo ese proceso yo te recomendaría crear un formulario directamente en la plataforma y cada registro que tengas automáticamente se va a estar subido a tu HubSpot a tu CRM ya no vas a tener que subirlo que exportar de Google para pasar a HubSpot no como es un formulario directamente producido por HubSpot cualquier contacto o cualquier persona que deje sus datos ya va a estar registrada directamente en tu CRM ¿no? en ventas podemos ver la parte de las negociaciones podemos ver quizás algunas reuniones que tenemos podemos registrar por ejemplo las tareas tareas pendientes que tengamos enviar un correo hacer un análisis de mercado etcétera ¿no? y en la parte de servicios la parte de tickets ¿no? que tickets si no profundizo mucho más porque se complementa con algunas configuraciones avanzadas que tiene la plataforma pero que para nosotros por ejemplo que recién lo vamos a utilizar estaría bien primero dominar la parte de contactos conectar y centralizar las conversaciones y manejar las campañas de email marketing a través de esta propia plataforma ¿no? ahora esta plataforma ya para terminar y entrar a la ronda de preguntas esta plataforma la puedes trabajar de manera colaborativa es decir no es solamente para una persona ¿no? porque si tú te vas a configuración te vas a la parte de configuración puedes agregar a otras personas para que puedan ver cada cosa directamente dentro de tu red de HubSpot ¿no? aquí por ejemplo si es que te vas a la parte de usuarios y equipos aquí puedes agregar a nuevos integrantes de tu equipo de trabajo para que puedan ver y configurar y puedan ayudarte en tu plataforma no puedes crear la parte de un usuario crear un usuario aquí puedes colocar un correo electrónico seleccionar los permisos eso sí selecciona los permisos permisos se refiere por ejemplo a que esta persona va a tener acceso a toda la plataforma o solamente va a acceder por ejemplo a ver o va a acceder por ejemplo a la parte analítica o va a acceder a responder solamente mensajes etcétera ¿no? entonces siempre es bueno ver más o menos qué tipo de utilización va a tener esta persona a la cual tú estás agregando ¿no? la siguiente aquí por ejemplo está acceso a objetos como te dije ¿no? tiene acceso a personalizar a editar etcétera ¿no? aquí puedes quitarle o darle acceso a los contactos y empresas a los negocios a las tareas o incluso a las propias herramientas del CRM ¿no? puede importar puede exportar yo no quiero que exporte nada porque la base de datos es sagrada entonces lo bloqueo esto de aquí para que no pueda jalar esa base de datos no pueda tampoco eliminar no puede editar la configuración de propiedad etcétera ¿no? una vez que tengas esto le hacen siguiente y le hacen enviar automáticamente cuando le hacen enviar le va a llegar un correo electrónico a la persona para que le pueda enviar una invitación de manera directa al uso de este tipo de plataforma en HubSpot ¿no? entonces se puede trabajar de manera colaborativa se puede incluso integrar con otro tipo de aplicaciones que aquí por ejemplo en la sección de integraciones si tú te vas a aplicaciones conectadas aquí puedes conectar por ejemplo otras plataformas de email marketing como MailChimp ¿no? no sé si conocerán MailChimp pero MailChimp es una plataforma de email marketing en la cual yo puedo hacer 12.000 envíos a diferencia de HubSpot que es un CRM te ofrece solamente 2.000 en MailChimp de manera mensual te puedes hacer 12.000 totalmente gratuitos y puedes manejar tus campañas de email marketing desde ahí puedes realizar automatizaciones etcétera aquí en aplicaciones conectadas están las aplicaciones para las cuales tú estás trabajando directamente desde la plataforma y como pueden ver yo tengo conectado a Messenger porque centralizo todos los mensajes en la bandeja tengo conectada también al Google Calendar es decir cualquier tarea o evento que yo registre en mi calendario también lo puedo ver directamente en la plataforma del CRM y tengo conectado MailChimp ¿no? ¿por qué tengo conectado a MailChimp? porque yo también trabajo campañas de email marketing con MailChimp y lo que hago es que hago una centralización o hago por ejemplo una conexión entre datos ¿no? cualquier reporte de campaña que yo quiera ver en mi plataforma CRM lo voy a tener de manera automática porque tengo esta integración realizada directamente con esta plataforma ¿no? puedes ir configurando muchas más aquí está el mercado para que puedas ver la parte de las aplicaciones etc. ¿no? entonces es muy importante que tú tengas en cuenta esto ¿no? ya para ir a modo de resumen hemos visto por ejemplo los deliveries ¿no? hemos visto los deliveries perfecto pero también es importante que a la medida que tú tengas estas aplicaciones de delivery que esos datos que tú vas a ir recolectando directamente no se queden en el olvido ¿no? o no se queden por ejemplo perdidos por ahí lo ideal es que esos datos tú vayas generando una base que te sirva por ejemplo para poder reimpactar a estas personas o para poder mejorar la comunicación que tengas con cada una de esas de esos clientes que has obtenido a través de canales como Rappi a través de canales como Globo etcétera ¿no? quizás estas apps de delivery no te permiten hacer un seguimiento completo pero para eso está por ejemplo el CRM ¿no? para que puedas registrar interacciones fuera de esa plataforma y así la experiencia de uso con tu negocio o la experiencia por ejemplo que tenga una persona comprando tu producto adquiriendo tu servicio sea muy buena ¿no? eso te va a brindar mayor reputación va a generar un mejor recordatorio de tu marca y a la par va a aumentar las ventas de tu negocio ¿no? lo ideal siempre es que no generemos muchos clientes sino generemos clientes que nos compren la mayor cantidad de veces posible ¿no? eso le llama aumentar el ticket promedio de tu cliente que un cliente no solamente te compre una vez y desaparezca ¿no? que un cliente te compre te vuelva a comprar y que inclusive te recomiende por el gran servicio que tú le has brindado en la adquisición de ese producto o de ese servicio ¿no? entonces eso sería todo por el día de hoy ahora sí estoy abierto directamente a las consultas que pueden hacer para lo que hemos visto ¿no? las aplicaciones de delivery y también la plataforma de CRM ¿no? nos quedan 14 minutos para poder responderlas a ver voy a revisar la parte del chat para ver más o menos este ¿cómo está? a ver acá está uy hay bastantes mensajes ya a ver vamos a empezar Jennifer muchas gracias de inglés ¿cuáles soñadores? etcétera perfecto casi todos son yo casi todos soy yo colocando colocando la lista de asistencia y la lista de satisfacción creo que la pregunta de Ana la única pregunta que he identificado es la de Ana Aguilera que dice más o menos ¿cuál sería el costo mensual? y bueno y hagan sus preguntas aprovechen estos 13 minutos que nos quedan ya no hay un costo mensual ojo solo que el hecho es que te van a cobrar por la tasa de comisión es decir se maneja una tasa de comisión entre el 5 y el 18 20% ¿no? es decir por eso te decía por ejemplo que veas más o menos si es que eso te conviene ¿no? hay distintos tipos de afiliaciones si es que yo me afino a Rappi a Globo te van a decir por ejemplo perfecto ¿quieres utilizar este canal como marketplace o quieres que nosotros también te apoyemos en el envío y la entrega de cualquier tipo de producto o servicio ¿no? si es que optas por lo segundo va a ser un poco más caro y la comisión va a aumentar para la empresa o para la parte de Rappi o Globo si es que solamente lo quieres utilizar como un canal de marketplace en los cuales ofrezcas tu producto y tú mismo te encargues de poder llevarlo al cliente final entonces la tasa de comisión va a ser un poco 7 hasta el 18-20% de comisión directamente por cada venta que tú realizas en esta plataforma ¿no? si es que tienen alguna duda más sobre ya sea la parte de aplicaciones o también la parte de la del CRM para el seguimiento de esos contactos sería muy bueno que lo puedan realizar o si es que no ya de por sí agradezco ya con esto creo que terminaríamos la parte de las hola Hugo buenas noches si, si, te escucho hola Hugo varias consultas buenas noches con todos mi nombre es Samantha Figuera mi corazón fíjate cuando tú estabas explicando acerca de las conexiones varias preguntas tengo solamente puedo afiliar el chat desde en este caso desde Facebook es decir desde WhatsApp o Instagram no se puede se puede solamente con la versión pagada pero de manera gratuita solamente para la parte de Facebook y también para tu página web y casualmente manejarás el monto de la posibilidad pagada la versión pagada directamente en HubSpot te lo voy a mostrar aquí para que lo puedas ver ya otra cosa mientras buscas allí tú dices que cuando vamos a hacer el registro pues nos van a pedir una página web en el caso de negocios pequeños pues que apenas estamos comenzando que no tenemos una página web tú nos recomendabas utilizar una web externa cuál podría ser esa web externa por ejemplo ya primero por la parte de los pro ahí como lo puedes ver va a depender mucho por ejemplo está desde 45 dólares hasta 800 que son ya para empresas que necesitan aquí trata de ver más o menos si es que esto satisface lo que tú estás buscando y si es bueno hay otro tipo de CRM a muy bajo costo que complementan también sin embargo siempre es bueno que tú veas más o menos cómo es la utilización de este canal para que luego recién si es que te está yendo bien puedas apostar por una versión de pago ahora en cuanto a me dijiste en cuanto al registro directamente en el CRM te va a pedir una página web eso es algo que aumentaron directamente en la plataforma antes no te pedían pero lo que yo recomendé es que ponga cualquier página web no una página web en específica es decir yo por ejemplo para poder tener acceso a la plataforma coloqué una página web externa ya sea coloqué por ejemplo la página web creo que coloqué de mi universidad o coloqué por ejemplo de alguna otra empresa etcétera pero no es es una página que tú puedes elegir para que puedas solamente cumplir ese requerimiento en ese momento es decir ok no influye negativamente en ningún desarrollo de mi actividad dime dime te consulto el hecho de que utilice cualquier tipo de página web no influye de manera negativa en la actividad que tenga yo o realice yo con el aplicativo no porque solamente es una es un requerimiento que la empresa te pide para tenerlo en su base de datos nada más es un requerimiento ok otra consulta cuando voy a por lo que vi corrígeme si estoy equivocada ajuro para inscribir o sea cuando voy a importar o exportar mi base de datos este supón tú que no tengo ninguna base de datos tendría que yo crear contacto por contacto correcto si es que no tienes una base de datos y estás empezando a recopilar sí lo puedes crear contacto por contacto nada más aunque me gustó la idea que diste al final de utilizar a través del marketing del formulario y ahí recopilas toda la información y ya queda grabada automático eso es lo máximo claro porque imagínate ok y dentro de estos datos del cliente ajuro sí o sí tiene que haber un correo electrónico es lo que entendí es lo ideal porque te va a brindar posibilidades para que puedas comunicarte a través de ese correo también puedes registrar con número telefónico etcétera pero siempre trata de que lo mejor posible sea correo también un dato importante ya ok y lo otro para finalizar es cuando vaya a utilizar el correo necesariamente tiene que ser el mío personal o en este caso puede ser el que ya le crea al emprendimiento no puede ser el que le has creado el emprendimiento no hay ningún problema puede ser ese correo obviamente enfocado a tu negocio ¿no? personal claro porque si lo voy a utilizar el aplicativo es para eso pues exacto ya otra la última pregunta sería cuando yo realice ventas porque el el CMR también no solamente para todo lo que tú informaste me gustaría saber si se puede utilizar para saber por ejemplo de un tipo de cliente ¿verdad? ¿cuáles serían los clientes que más compran? ¿cuáles son los clientes que más gastan? ¿sabes? porque a lo mejor hay un cliente que fijo te compra una vez a la semana pero un poquito o puede haber un cliente que te compra quincenal pero te compra más ¿ese tipo de información también la recopila? sí sí perfecto aquí por ejemplo en la parte de ventas está tú puedes crear una especie de negocio ¿no? en lo cual cuando creas un negocio puedes crear más o menos ¿qué tanto es el valor de la venta? por ejemplo yo puedo decir que este negocio fue no sé consultoría perfecto esta consultoría me registró un valor de 50 dólares ¿no? ¿quién fue por ejemplo la empresa que se asoció con este negocio? yo puedo decir que fue Giza perfecto tu contacto también lo busco aquí y una vez que yo lo registre automáticamente ese contacto con esa empresa va a tener un valor de 50 dólares con este negocio que yo he registrado si es que se registran muchos más automáticamente tú a nivel mensual en tu reporte mensual vas a decir o vas a tener de manera simple esta empresa te provocó 150 dólares esta empresa te provocó 50 dólares pero eso va a ser en medida que tú lo registres si es que tú registras esa transacción que has hecho vas a tener un seguimiento completo de todas las ventas que tienes para tu empresa exacto por ejemplo a final de mes yo te pudiera decir mira tuve una venta de suponte tú un ejemplo 2.000 soles y de esos 2.000 soles este Hugo gastó tanto Escuela de Soñadores gastó tanto y fulanito te compró tanto exacto ya otra cosa para que me hablaste de empresa no se puede utilizar con personas naturales alguno tienes que asociarlo a una empresa no 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 yo te digo este siempre te brinda la posibilidad ojo te brinda la posibilidad exacto pero como hay personas que te compran y no necesariamente tengan que ver con empresa por eso te consulto si es que son personas naturales normal lo puedes asociar cuando tú creas un negocio aquí y refuerzas tu tu venta o lo puedes afiliar con una empresa o lo puedes afiliar directamente con una persona normal bien perfecto muchísimas gracias Hugo aclarada todas mis dudas feliz noche listo perfecto Samantha hizo su tarea Samantha hizo su tarea tomó nota apuntó que maravilla te felicito Samantha sí muy completo la parte de la pregunta pero en realidad es eso siempre hay dudas a mí me encantaría por ejemplo mientras yo voy explicando ir interactuando pero por el tema del tiempo por eso lo dejamos para el final así que igual cualquier duda que tengan lo pueden hacer aquí o si es que ya después de que revisan el video y les surge alguna otra pregunta se la dejan a Clever o se la dejan a Karina y yo estoy encantado de poder responderla directamente cada uno de ustedes vamos a ver si es que hay otro más si es que no yo si hoy día me voy a retirar en punto me gustaría quedarme más pero por ejemplo en la parte de la sesión pasada me quedé hasta las 7 y 20 creo en la parte de Facebook Ads y bueno hoy día sí por el tengo otro compromiso en las 7 pero si es que no hay otra más no sé si hay otra más alguna otra más chicos para poder cerrar la parte del taller si es que no muy agradecido con la municipalidad ya de por sí con Clever con Karina por la oportunidad y creo que se vienen muchos más talleres espero acompañarnos o quizás con otros tipos de quizás otro tipo de compañeros le va a acompañar a todos ustedes siempre apoyando o enfocando el tema de digitalización y que sea accesible para todos ¿no? porque la parte digital no es complicada solo requiere de que nosotros conozcamos la mayor cantidad de características de estas plataformas sepamos conocer a nuestro cliente y sepamos adaptarlo a nuestro negocio ¿no? así que por allí por allí dijeron Hugo que era su profe favorito de alguien así que bueno muchísimas gracias sí yo creo que yo creo que no hay otras preguntas yo creo que lo que dije lo que yo desde la vez de las clases de Google App lo sigue inmediatamente lo sigo por redes y tiene excelente contenido en Instagram se los recomiendo al mil por ciento de verdad por eso digo es el profe favorito porque tiene todo así detalladito así como cuando lo explica mira Hugo pero coloca tus redes aquí en el chat para que te sigamos lo comparto entonces aquí está en la en la en la presentación solamente en la parte de Facebook o Instagram y LinkedIn y ahí si trato por ejemplo de publicar distinto tipo de contenido son cortos me encuentran como HugoLopez.p tanto en Instagram en Facebook y en LinkedIn y bueno ya para poder cerrar informar por ejemplo que la otra semana se vienen 12 talleres para todo de acceso abierto para todo tipo de personas así que si es que están ahí atentos directamente las redes sociales van a tener el formulario de inscripción y automáticamente van a estar participando de distintos tipos de temas llámese publicidad digital herramientas emprendimiento marca personal ventas etcétera así que si es que están interesados en poder participar los invito a poder seguirme y bueno la idea siempre va a ser eso compartir y aprender entre todos ¿no? Buenísimo Hugo bueno nada a mí en nombre mío personal Ana Isabel Valerino y de la Escuela de Soñadores de Unión Venezolana en Perú a través del proyecto de inclusión económica que maneja Woku financiado por USAID te doy las gracias enormes a ti por el apoyo y especialmente a la Municipalidad de Lima en la persona de Karina Clever Frank que nos han apoyado a este grupo de emprendedoras y emprendedores venezolanos que están buscando mejorar sus negocios sus condiciones de vida y aportar a este país que nos ha recibido así que muchísimas gracias y alguien más tiene algo que decir si no les pediría que abrieran sus cámaras para tomar una fotico grupal si es posible para dejarla como récord del día de hoy Woku para que te vayas antes antes de las 7 te vamos a dejar libre pero bueno si pueden abrir sus cámaras entonces para poder déjenme ajá peínense pónganse perfumes sonrían que bueno y muchísimas gracias a la una a las dos a las tres muchísimas gracias una más por si acaso una dos tres muchas gracias Hugo feliz noche feliz noche para todas y todos estamos comunicándonos con ustedes gracias hasta luego listo chicos muchas gracias que tengan una buena noche gracias